... Gracias. 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 Gustavo Hermosilla, presidente de la organización, fundador, representante legal, bajo el director y unas amigas del Frente de la Diversidad, que hemos invitado a la reunión. Bueno, lo vamos a ir al espacio porque como estamos de verano, es mucho más agradable. Bueno, bueno, sacamos la reunión. No hay problema. ¿Asiento, chicos, chicas, chiques? Gracias. Con todos los derechos que arroga el matrimonio también, es decir. ¿Y usted reitera su postura respecto al matrimonio? Sí, sí, yo soy absolutamente partidario de eso, incluso con la adopción, con los mismos requisitos que cualquier otra pareja. ¿Y cómo se podría llevar esta temática en un contexto en el que en el Congreso ya se generan distintos problemas? Bueno, mire, yo en estas cosas hoy estoy por argumentar todos los temas, discutirlos y trabajando todo lo que sea necesario por tener la mayoría. Entonces, muchas veces, yo espero que salgan pronto, pero nunca, no necesariamente salen de la noche a la mañana. Hay que seguir insistiendo en eso, porque hace pocos años atrás eran otros los objetivos y diría que esos objetivos se han logrado ya. Y ahora este celebrará dos meses, pero yo estoy seguro que los tiempos están de nuestro lado, la historia está de nuestro lado para esto, pero uno no podría decir cuánto va a demorar. ¿Y ser enfático en temáticas como estas en la carrera presidencial son esenciales para marcar tendencias y marcar diferencias? No, no lo creo, francamente, porque todas las coaliciones están tensionadas por estos temas, aquí no hay, no hay, no hay, no hay como en otros casos una coalición que esté en una cosa y otra que esté en otra, en todas las de Nambas hay distintas alternativas, distintas opciones. Por lo tanto, esto no es un asunto que se puede decidir porque un partido dice tantlos o tantos. Entonces, a los otros se reunen la mayoría a medida que vaya siendo posible. Estamos repitiendo lo que hicimos en el 2013 también con los candidatos y candidatas en esa oportunidad. Aquí también estuve con algunos candidatos que estaban en ese momento postulando a la presidencia. Estuvo la actual presidenta Michelle Bachelet, donde le entregamos un conjunto de demandas de las distintas organizaciones que trabajamos por los derechos de inclusión y, conocimiento de la diversidad sexual así que estamos comenzando con esta ronda de conversaciones nosotros somos una organización que adhiere efectivamente a la causa de la igualdad y reconocimiento y por lo tanto queremos conversar exactamente como planteamos nosotros un conjunto de iniciativas que sin duda que incorporan matrimonio cualitario pero también pasan por otras cuestiones, efectivamente aquí hay un programa de gobierno aún que está en ejercicio donde hubo una serie de compromisos, nosotros pensamos que justamente el mundo del progresismo el mundo de la izquierda tiene mucho que decir respecto de esto sobre todo pensando en un programa como el que ha llevado adelante la Presidenta Bachelet así que la verdad es que tenemos muchos temas un tema es el eje de los derechos pero también el tema de VHCIDA que es un tema que también nos preocupa históricamente esta organización tiene un trabajo fuerte en lo que es prevención, que ha sido un tema que desafortunadamente ha tenido poco espacio estos últimos años, así que bueno queremos aprender a escuchar la OEA tuvo un trabajo muy fuerte respecto a los temas de discusión así que en ese sentido sabemos que José Miguel tiene mucha experiencia y sabemos su compromiso con la igualdad y reconocimiento a las personas, así que en ese sentido pensamos que tenemos mucho más en común así que bueno, de eso trata un poco esta pregunta respecto al tema del SIDA en los últimos 20 años este país ha hecho enormes esfuerzos económicos y políticos para que efectivamente la gente que vive con VIH tenga acceso a tratamiento el problema es que ese esfuerzo que está puesto muy fuertemente en salud y atención secundaria no está puesto en atención primaria, lo que es prevención y por lo tanto el desafío de Chile es justamente cómo equilibrar exactamente lo que son tratamientos para las personas que están garantizados por ley pero que efectivamente han ido dejando de lado políticas de prevención y educación y eso lo que hoy día nos demuestra es que hay enormes cantidades de jóvenes que están adquiriendo VIH por desinformación y por lo tanto aquí hay un tema que es importante incorporar probablemente en un programa de gobierno porque efectivamente Chile tiene tasas muy altas de prevalencia en jóvenes lo que no se condice con un país moderno como este que tiene efectivamente tremendos indicadores económicos y que efectivamente estamos en la OCDE al final entonces en ese sentido Chile tiene avance en SIDA enormemente en atención en salud pero afortunadamente no ha habido voluntad política estos 25 años para poder instalar de verdad educación sexual en los colegios entonces ahí Chile tiene un problema grave que es estructural que por un lado ha pasado por mala voluntad política pero también porque este tema ha generado desafortunadamente poco consenso y yo creo que ya es hora de dar un paso hoy día nuestros jóvenes necesitan un estado comprometido así que yo creo que ahí José Miguel va a estar de acuerdo ojalá que en ese sentido aquí lo que está pasando es una cosa muy delicada y que poco se habla de esto y por lo tanto nuestro deber es planteárselo también desde nuestra óptica nosotros atendemos a la gente acá con VIH y estamos espantados de que están llegando jóvenes de 15 años y 16 años con VIH y eso es un problema de este país y eso habla mal de la política pública así que en ese sentido pensamos que ahí se puede hacer mucho respecto de esto al igual que los temas de inclusión que ya están declarados por casi todos los candidatos pero en este tema particularmente tenemos una sensibilidad especial nosotros Marco Becerra Silva vocero de Acción Uribe yo estaba yo en el Palacio de la Moneda en ese momento en la Secretaría de la Presidencia y fuimos muy golpeados por un titular de la si me hubiera la segunda que decía que el país que América Latina con más casos de SIDA y creo que eso no sé si sería cierto al estadista o no pero recuerdo el titular y la verdad es que creo que durante un primer periodo fuimos bastante efectivos trabajamos muy bien fuimos desarrollando las cosas tal vez nos acostumbramos a que las cosas salieran bien y no hemos estado dejando estar un poco creo que es necesario ir mucho más allá en esto y ciertamente los temas de prevención y atención son los fundamentales hoy día felizmente con los ácidos han hecho mucha gente que son bebidas al contacto de la biotexía pero tenemos que lograr algo más que eso tenemos que lograr tratar de erradicar la enfermedad o reducirlo a su espacio mínimo y así darnos también posibilidades de tratar a los que lo contraigan el problema cuando hay más casos es que es más difícil tratarlo a todos los conjuntos así que yo espero que en este tema también podamos avanzar y creo que el trabajo de la sección de hoy en esto es muy importante no son muchas las ocasiones que nos vienen de la oportunidad de compartir con personas con tanta experiencia con tanto carrete como unos en los jóvenes ¿quién es así que bueno no? no no es fácil ¿qué? ahí hay unos compañeros que son de una organización familia ¿no crees que la hay que son de la... sí, sí, sí todos en la casa están de la calle esta casa tiene la casa que son bastante bien ¿sí? 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 ¿sí?